Hola, hola chicos, estamos en un nuevo video de la prehistoria y vamos a empezar por los tres etapas. El primero es paleolítico, el segundo es neolítico y el tercero es edad de los metales. El primero y el segundo, los dos se acaban en lítico. Seguís fijado. Y ahora vamos a empezar con la pintura de los tres. Usaban, de color usaban el negro, el hoja, el amarillo y el rojo. Los colores, los colores se conseguían de minerales y sangre de animal. Usaban ramitas de dos pelos de animal para pinceles. ¿Para pinceles? Para pintar en las paredes, claro. Y vamos a empezar con cómo hacían sus herramientas. Aquí tenemos dos muestras de las que he hecho yo, inventada. Y aquí pone piedras, usaban piedras, huesos, palos. Piedras, huesos y palos. Y las piedras se golpeaban para que estuvieran afiladas. Que se llama como tallar. Que comían animales y frutos. ¿Para qué servía el fuego? Para cocinar, para asustar a los animales y para calentarse y que diera luz. ¿Dónde vivían? En cuevas, en invierno y en verano en campamentos. Eran nómadas cuando no había alimento. Cambiaban a otro lugar. ¿Para qué? Porque en ese campamento ya no había ni animales ni frutos para comerse. Cambiaban a otro campamento. ¿Cómo eran sus pinturas? Eran pinturas rupestres y contaban historias de caza, pesca, etc, etc. En resumen, contaban su vida. Fueron las primeras pinturas de la historia. Y aquí tenemos manos. Hemos hecho manos. La persona que dibujaba. Como muchos círculos. Un ojo. Y otro como estos. Y aquí pone la pesca, la lanza para comer. Y aquí un altar, un hueso para hacer las herramientas para tallar. Que juntaban así las piedras. Cocinando que el fuego era para hacer fuego y cocinando. Y los neandertales y los otros descubrieron el fuego. Ya está. Adiós. Suscribidos. Si os ha gustado, dale a like.